Bienvenidos a un video más, otro videito de estos. ¿Qué sucede? Me pusieron un strike por un video sobre la comida mexicana, sobre los tianguis de comidas extremas mexicanas, algo así. Bueno, el video fue eliminado, el strike desaparece a los 90 días, es el riesgo de reaccionar, siempre hay un riesgo en todo. Y no me había sucedido, sí me había sucedido que por incumplimiento había saltado el copyright, en otra ocasión un video fue reclamado, creo que fue el video del mercado más exclusivo, fue reclamado y lo borré. Este saltó un strike y es súper delicado, súper complicado porque a los tres strikes te eliminan el canal después de tanto esfuerzo, tanto trabajo, entonces tienes que replantearte cosas, renovar el contenido, porque este strike saltó muchísimo después de que yo había subido el video, muchísimo, muchísimo, quizás dos meses, no sé. Entonces, siempre me dicen, siempre está este riesgo y lo ideal es contactar con la persona antes de reaccionar, pero ¿de qué manera? ¿De qué manera tú puedes contactar con el dueño de un video tal? Es súper complicado porque casi siempre son canales que tienen muchísimos seguidores y... En fin, sucedió, está ahí, espero que no salte más ninguno, voy a rezar muchísimo porque todo se quede así, que pasen los 90 días y desaparezca este strike. Renovar contenido es lo siguiente, el paso siguiente. En fin, vamos a reaccionar a videos de México, pero ya ven, es un riesgo que... Un riesgo que... No sé, entonces... Nada, otra cosa más para con qué lidiar, otro tropezón, otra batalla que uno tiene que replantearse cosas y ver de qué manera hacerlo bien. Entonces, ya que estoy en esto, ver de qué manera puedo, sí, contactar a la persona antes de hacerlo, no sé. He reaccionado a videos de Brenda Catalán que admiro muchísimo y que ella lo asimiló de una manera positiva, me alegró muchísimo, incluso me mandó un mensaje súper agradecida, pero no todo el mundo es así, no todo el mundo es así y entonces para que haya mundo tiene que haber de todo. Entonces, estas cosas pasan, es el riesgo que hay que correr. Entonces, no sé qué hacer a continuación. Pensar, qué haré. Si volver a hacer videoblog de contenidos de aquí, hablar... No sé, no sé qué hacer si... Porque ya ven, a veces hace el copyright y uno... Lo que es una canción y uno borra lo que es la canción. Hay videos que tengo el contenido compartido con el creador. La monetización compartida con el creador. Hay videos que están reclamados que no puedo monetizar absolutamente nada. Pero este en específico me pusieron un strike. Y que sí afecta el canal. Porque al tercer strike te borran el canal. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Porque son muchos años de trabajo. No es una cosa que logré de un día para otro. Y hay muchos videos ahí, mucha dedicación. Y muchos conocidos, muchos seguidores, muchas personas que llevan años siguiéndome. Que de repente desaparezca eso, es perder todo. Todo, absolutamente todo. Y no sé si comenzaría de cero. Imagino que con lo cabezona que soy, seguramente comenzaría otra vez. Pero no quiero llegar a eso. Entonces, esperar los 90 días. Eso son 3 meses. Que voy a cruzar los dedos. Voy a rezar muchísimo. Para que no salten más strikes de esos. Nada. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Que hay que mantener la mente positiva. Hay que estar positivos y seguir adelante. Yo sabía que este contenido conllevaba ese riesgo. Lo sabía. Y llegó el momento de que saltó. Llegó el momento. Entonces, nada. No sé. Estaba viendo la manera de reclamar eso. De comunicarme con el creador. Pero creo que ya eso está en proceso. Y no hay vuelta atrás. Es extraer. Entonces. Porque al final el video fue borrado. Fue eliminado. Pero no aparece el. No desaparece el strike. Hasta los pasados 90 días. Ahí. Mantenerme firme. Espero que no salte más ningún strike de esos. Por eso tengo que ver. Qué contenido subir ahora. De ahora en adelante. Que no pongas en riesgo. Todo lo que he hecho. Tiempo atrás. Nada. Espero que les haya gustado el video y te doy. No olviden suscribirse al canal. Dejar un like. Nos vemos en el próximo video.